Hola a toda la gente de pilotos del litoral, acá estamos terminando un año por arrancar ya muy pronto el año nuevo. Después de un año complicado no pudimos estar participando en ninguna categoría. Empezamos con la idea de correr TC Pista, tuvimos algunos inconvenientes. Después fuimos a hacer una prueba con el TC del litoral ya que habíamos hecho una reforma y bueno, no se pudo terminar la prueba. Así que bueno, un año que se dedicó más para lo laboral y bueno, ya encaminado con todo para el 2022, tratar de volver al TC del litoral a pelear la punta como siempre hemos tratado de hacerlo. Y bueno, está todo encaminado y con mucha ansiedad de que llegue pronto la primer fecha para ir en busca de nuevo del campeonato del TC del litoral. Y la idea también es por ahí hacer alguna carrera del Procar 4000 en la división B. Así que bueno, les mando una mucha felicidad a todos los oyentes y un saludo para toda la gente de pilotos del litoral.